Audio Jungle Entre la tierra de Alarcón y la provincia de Albacete se encuentra Pozo Amargo. En época romana fue un importante nudo de comunicación, ya que estaba en la vía que unía Cartagonova y Segóbriga. Hoy en día su importancia se le debe a la importante producción de vinos con denominación de origen. Su mayor evolución se produce en el siglo XVII y XVIII, cuando varias familias nobiliarias vienen a vivir aquí y se constituyen sus principales edificios, que proporcionan hoy a Pozo Amargo su atractivo turístico, como son la iglesia, la ermita de la Virgen de la Cabeza y varias casas palacio. Gracias por ver el video.